Creo que está sonando esta cosa de que no le hemos puesto nada. ¡Ay, sí estamos sonando! Amigos, viene un nuevo video y entonces estamos con alguien especial que es Izquierdito Show. Hola, ¿cómo están? Gente de YouTube, gente de Aventuras LS, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en su canal. Aquí está nada chido, ¿no? Y estamos con mi primo Dani, el primo Izquierdito. Sí, ellos son amigos nuestros, igual ya de hace mucho tiempo. Y pues él es su primo que viene de Estados Unidos. ¿De qué parte viene? Del Valle. De Los Ángeles. De Los Ángeles. Ok, entonces viene a visitarnos aquí y le vamos a dar como un pequeño tour. Lo que quiere él hacer ahorita es ir a una plaza comercial a ver cómo está aquí la plaza, ¿no? Sí, así es. Entonces vamos a ir a visitarla. Así que ahorita vamos a ir a tomar un pesero para llegar hasta allá, así que acompáñennos. Vamos a ir a una plaza nueva que se llama... Portal San Ángel. Y pues vamos a ir a esa plaza para que la conozca Dani. Entonces Dani quiere conocer cómo es una plaza aquí en México, entonces vamos a eso ahorita. El problema es que no sabemos cómo llegar. O sea, solo sabemos que hay una micro que nos deja en San Ángel, pero no sabemos si está cerca de ahí. Ajá, pero no sabemos si está cerca de ahí. O no sabemos. Ajá, entonces vamos a llegar primero a San Ángel. Vamos a ver si está cerca de ahí. Si no, va a ser una aventura completamente. Podremos darnos una vuelta por ahí, igual para que conozcan cómo es San Ángel. Ajá. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. ¿Eso valió? ¿Eso valió? Sí valió porque te subiste a un poste. Aparte no me lo esperaba. No se lo esperaba, entonces... Estuvo bueno. Estuvo muy, muy bueno. Bueno amigos, entonces ahorita estamos esperando el pesero. No sé si lo alcanzan a ver. Es esa cosa de ahí. Esa cosa verde. Ok amigos, nos dejó aquí el pesero. Estamos justo en medio de no sé dónde. Pero no sé por qué nos dejó aquí si donde para realmente el pesero hasta el último es como del otro lado. Entonces ahorita no sabemos dónde estamos. Ok, vamos a preguntar y ya después les diremos qué pasó. Vamos caminando por aquí porque ya nos explicaron que tenemos que hacer palo. Tenemos que caminar hacia allá y luego hacia allá. Pero vean esto. No hay banqueta. O sea, estamos justo en la avenida. Miren amigos, aquí hay unos tacos. Este es el típico trompo al pastor aquí en México. Amigos, vamos a comprar un agua aquí. Tú no tienes sed, hace calor, ¿no? Hace bastante calor. Vamos a comprar agüita, algo leve. No hay alcohol. Agua. ¿Tú qué opinas? Al alcohol. Quiero alcohol. Es que viene a México y lo que quiere es alcohol. Amigos, chequen esta agua de aquí. Creo que es de las más bonitas que he visto. Es el de la Era de Hielo. Sí, yo también lo voy a comer. Ay, yo me la puedo meter. Amigos, creemos que es esta plaza de aquí, pero no estamos muy seguros. Ok, amigos, llegamos a una plaza. Pero al parecer esta no es la plaza que queríamos. Porque esta se llama Patio Revolución. Y nosotros, ¿qué plaza estábamos buscando, Lucy? Portal San Ángel. ¿Y usted no es esta? No. Pero igual entramos, ¿quieren entrar? Hay que entrar, hay que entrar. Entremos y veamos qué onda. Bueno, amigos, pues así son las plazas aquí en México. Es una plaza, pero se llama Patio. Y aquí hay en la letra de México. Pero pues es esto, miren. Es así la plaza. Quiero mostrarles que estamos ahí en ese puntito azul. Y tenemos que ir hasta acá. Hasta acá. Son 30 minutos caminando. Todos se confundieron, nos dijeron que era esta plaza. Estuvo súper raro. Bueno, amigos, pero no pasa nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Qué podemos encontrar en esta plaza. Mira, Lucy. Están esas sillitas que me gustan. Siempre, siempre que íbamos al cine. ¿O a alguna plaza? O a alguna plaza. Que tengan estas sillitas, siempre nos sentamos. Así que esta no va a ser la excepción. Es que es una sillita de masaje. Tú le echas tus moneditas y te sientas. Está calentito. Y te hace masaje, ¿verdad? Está calentito. Entonces, ¿qué dicen? ¿Vamos a la otra plaza? Vayamos. Pues hay que aprovechar para conocer más plazas. Y pues esta vez está bonita, pero vamos a ver qué tal está la otra. Porque debe ser más grande, más amplia. Y no sé qué está sonando. Creo que está sonando esta cosa de que no le hemos puesto nada. Ay, sí estamos sonando. Amigos, nos salimos de la plaza porque la policía nos regañó de que ya nos podíamos grabar ahí. Pero bueno, estamos aquí afuera y según nosotros teníamos que caminar todo derecho de la plaza para poder llegar a la plaza que queremos ir, al portal San Ángel. Pero resulta que caminamos todo derecho y llegamos a otro lado que no es. Entonces, vean dónde estamos. Entonces, vean dónde estamos. Estamos como súper perdidos. En verdad, no sabemos dónde estamos. Pero ahorita vamos a buscar realmente dónde es. Ese es el otro lado. 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 Bueno, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos hacia allá. Quiero decirles que hemos caminado bastante. Ya llevamos como media hora caminando porque pensamos que iba a ser un poco cerca. Pero no. Pero no es nada cerca, neta. Según el mapa. Según el mapa. Ya faltan cuatro cuadras pero eso viene diciéndose como media hora. Así que no sé. Bueno, pero vamos a seguir. Amigos, adivina a dónde acabamos de llegar. Llegamos. Sí. ¿Qué opinas de que ya llegamos, Dani? Por fin. Bueno, ya está aquí enfrente de nosotros la plaza por fin. En verdad, nos tardamos mucho en llegar. Amigos, yo tenía tanto miedo de que volviera a hacer la dirección correcta pero al fin llegamos. Llegamos bien. Llegamos bien y ya estamos súper felices de que ya estamos aquí. ¿Dani estás feliz? Sí. Cansado. Está muy cansado porque hemos caminado como una hora pero llegamos y vamos a ver qué hay. Hay un Walmart. Vean. Ay, está vivo. Un Walmart. No habíamos venido aquí, esta es nueva de hecho. Sí, esta es nueva. Así que wow, está bonita. Vean todas las escaleras que hay, escaleras por aquí, por allá, por acá. Wow. Como la casa de Harry Potter, bueno, la escuela Harry Potter con muchas escaleras así. Nos acabamos de dar cuenta que estábamos en el primer piso y ahora tenemos que ir al tercer piso para ir a comer. Y vean, vean qué miedo. Ay, no, no, no. Me da cosa. Amigos, ahorita vamos a ver qué vamos a comer. Estamos viendo si comemos... Tengo hambre. Tengo hambre. Alguna hamburguesa o si juntamos todo el dinero y nos compramos una pizza. Creo que conviene más comprarse una pizza porque igual somos 4 y así ya como compartimos, no sé. Pero ahorita vemos. Amigos, ya encontramos comida, vamos a comer pizza. Pedimos pizza. Nos pasó algo muy gracioso porque Izquierdito y yo fuimos a comprarla, ¿no? Porque queríamos hacerlo más como pedir la pizza, ¿no? Cada quien su refresco y todo. Había un combo que decía 179 pesos por un refresco grande, unas papas y tu pizza grande, ¿no? Ajá. Y nosotros dijimos, oh, no, 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 está muy caro, mejor vamos a pedir todo por separado. Y por separado pedimos dos refrescos grandes. Unas, bueno, unas papas o por eso unas canelitas, canelas bites se llaman. Y una pizza grande y nos sobraron todavía 6 pesos, o sea, fueron como 150. O sea, no sabemos cómo sucedió eso, pero... Pero sucedió. Sucedió. Así que ya estamos esperando que esta cosa vibre e ir a recogerla. Mira, ahí hay un record chelis. Ay, me gusté. Ahorita les vamos a mostrar el record chelis. Y bueno, esperemos la comida. Sí, comida. Yey. Ya llegó. Aquí está el repartidor de pizzas recién presentando la nueva pizza de... Ay, no puedo abrirla. La nueva pizza de pepperoni con no sé qué sea eso. Oye, queso. Con un poquito de cilantro. Oh, estas cosas son riquísimas, amigos. En verdad no me encanta. Canela. Amigos, ya terminamos de comer. Bueno, recién se está terminando su canelazo. Ya todos terminamos de comer. Ya acabamos de comer. El Dani quedó mal. Le va a dar el puerto ahorita. Va a caer en 3 segundos. Sí. Lo comimos muy bien. Delicioso todo. Sí, estuvo muy bueno. Amigos, miren, chequen. Aquí está record chelis. Este es como un área de juegos donde tú... Es como una membresía. O sea, compras tu tarjetita. Vas y puedes comprar... Compras como el dinero de aquí. Y puedes jugar donde tú quieras. Está súper chido. Y después ganas premios con tickets. Ganas tickets y premios y lo que tú quieras. Está súper, súper padre. Es como lo que veníamos cuando éramos chicos, ¿no? Las maquinitas. ¿Listo? Aquí ya nos vamos directo a mi casa, ¿no? O sea, chequen esto. Es como el paraíso. Hay un montón de cosas. Oh, este juego es buenísimo. Yo quiero subirme. What? Oh, vean. Es de dinosaurios. Wow, vean esto. Este te transforma. Está como más pro, ¿no? Más grandote. Este es como el del topo, ¿no? Sí. El que tienes que pegar así. Pero del mínimo. Sí, así es. Y aparte, o sea, se ve que tienes que pegarle a los morados. O sea... Ah, ahí es todo. O sea, tienes que pegarle a los morados. No, a los amarillos. Ahí está. Lo saqué. Oh, no, lo saqué. Amigos, vean esto. Son como puros dinosaurios, ¿ya vieron? Amigos, ya salimos de la plaza. Comimos muy rico, recorrimos toda la plaza. No hay muchas cosas porque todavía es nueva. La acaban de abrir. Pero está padre, ¿no? Hay más oficinas que nada. Sí, hay muchas oficinas. ¿Sabe como tres pisos de plaza? Sí. Pero igual no hay muchas tiendas porque como les dije, apenas la acaban de abrir, entonces apenas están como abriendo bien las tiendas. Pero está muy padre el estilo de Harry Potter, ¿no? El estilo de las... Sí, el estilo de escaleras por aquí, acá, acá, por todos lados. Sí, es muy parecido. Yo creo que exactamente... Yo creo que se inspiraron en la película de Harry Potter, ¿no? En la película de Harry Potter, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Si creen que se inspiraron en la película de Harry Potter para hacer este... para que nos digan qué creen. Pues bueno, espero que les haya gustado mucho el video de hoy. Suscríbanse, amigos, también al canal de Izquierdo Show. Izquierdo Show va a aparecer ahorita en un circulito. Sí, hasta el final. Espero que se suscriban, por favor. Y nada más les agradezco por invitarme a su canal. Gracias por venir. Por venir de acompañarnos en esta aventura con ustedes. Y pues espero que les haya gustado en verdad mucho, mucho esta aventura. Sí, vamos a hacer más aún. Sí. ¿Qué te pareció, Dani? Dani es como el invitado igual especial porque él viene de Estados Unidos. Él vive allá. ¿Qué te pareció? Sí, me gustó. ¿Te gustó? Sí. ¿Valió pena la caminata? Bueno, no sé de eso. Suscríbanse para que cada vez sean más aquí en Aventuras LS porque es una pareja muy divertida, muy linda, muy tierna los dos. Y pues muchas gracias por vernos. Suscríbanse, es muy importante que se suscriban al canal. Gracias, es muy importante. Y también les queremos decir que nos sigan en nuestras redes sociales. Sí. Instagram, Twitter, tenemos todas. Todas, todas. Se los vamos a dejar aquí abajito en la camita de descripción para que vayan y nos sigan. Y ahí subimos más contenido. Entonces, nos vemos hasta un próximo video y vamos a mandar unos saludos. Le queremos mandar saludos a... A... Igna-HL123 Le queremos también mandar saludos a... Araya... Arayan... Nicolás Rojas. Arayani, se llama Arayani. Arayani, se llama Arayani. Arayani Nicolás Rojas. También a Generación 8 CCH. Y también a... Miren Katika Errandonea. Y también le queremos mandar muchos saludos a... Viso... A Shede. A Shede. Y también le queremos mandar muchos saludos a... Moyo Saez. Señor César Gamer D. Señor César Gamer D. Y también saludos a Vicente y Martina. Martina. Eh... saludos para Lucho Vergara. Para Jorge 22. Para Jorge 22. Y para... Oliver Silva. Y para... Ángel... Mardones... Rauwewe. Rauwe. Rauwe. Si lo dije mal, una disculpa. Pero bueno. Muchos saludos a todos ellos. Y pues muchas gracias por seguirnos. Muy bien. Nos vemos hasta en un próximo video. Gracias. Gracias por todo. Bye. Nos vemos en un próximo video. Bye.